Porque el día de ayer todo era amor, todo era esperanza, todo era paz, todo era bonito, el ayudar a nuestros grandes amigos de la asociación ARENA. Ayer más de 3 millones de pesos, más de 3 millones de pesos, gracias a usted, que vivan los niños. 3 millones 617 mil 43 pesos. ¿Así se cumplió la meta la noche de ayer para que vivan los niños? 2014. Por la mañana el gobernador de nuestro estado, Rodrigo Medina, fue el encargado de dar el banderazo de inicio de esta edición. Con ello arrancó el desfile de personalidades, todos con ganas de ayudar y hacer su aportación para la Fundación ARENA. La Tente y los Fara Fara Boys, los encargados de abrir la fiesta. La conducción estuvo a cargo de nuestros compañeros de Televisa Monterrey, don Jorge Ortiz de Pinedo. Entre los invitados, Alexander Hacha, Dulce María, Laura Denise, Pivo y Greta El Valdés y Ferdinando Valencia, Tribal Monterrey y el Bebeto América. Cierre entre muchos más. Siempre tenemos que tratar de jalar a la gente a que forme parte de esto, a que ayude, a que contribuya a la felicidad de otras personas. Así es, muy contenta de poder apoyar a los niños que nos necesitan, que aparte son yo creo que el futuro del mundo. Sí, la verdad que bien contenta en esta gran causa que es Viva a los Niños con la Fundación ARENA y bueno, venimos aquí a donar nuestro granito de ARENA también y apoyando lo que es el futuro de México. La Guayabita y sus plebeyos, el poder del norte, banda furiosa, fiebre loca, la explosiva Sonore, JLV y compañía más de los presentes. Al igual que ellos, personajes de la política como los diferentes alcaldes de nuestro estado hicieron acto de presencia. Sí, claro, aquí estamos con nuestra familia, Roberto y una servidora y bueno, pues colaborando con esta institución y bueno, pues también poniendo un granito de ARENA ahora sí para la organización. Como cada año, las diferentes estaciones de radio también se unieron a esta causa. Por la noche, la jornada siguió bajo la conducción de Gregorio Martínez, Jorge Almaraz, Pedro Fernández, Oscar Burgos, Arturo Carmona y Fernando Lozano. Así, tras una larga jornada de más de 12 horas, el momento esperado llegaba, el saber la cifra que ayudará a la Fundación ARENA. Terminamos esta larga jornada con resultados maravillosos. Estamos sorprendidos, halagados, conmovidos con la generosidad de la comunidad de Regio Montano. Yo creo que la gente de Montalegro lo entendió muy bien, ha ayudado, ha mandado su donativo y esperemos que sigan llegando donativos para seguir ayudando. Con imágenes de José Almanza, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez. Qué bonita jornada, qué bonita labor, qué bonita las familias completas que venían, los niños, el poder aportar, el poder ayudar, abrir el corazón. Yo sí quedé sorprendido de verdad de toda la respuesta de la gente. Y luego, fíjate amistad, hubo una sesión de fotos con varios famosos artistas que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros, entre ellos Dulce María, Arturo Carmona que tuvo su momento. Dulce María fue la que más arrasó. Mira, Peewee también. O sea, el Peewee se llevó dos, tres toqueteadas. No, hombre, Peewee las agarró a besos y todo. El Peewee las agarró a besos. Oigan, también, ¿sabes a quién le fue bien? Oigan, al Bebeto porque las chavas, los fans que llegaron desde un día antes hicieron fila porque festejaron su cumpleaños por adelantado. ¿Qué me dices de Pedrito Fernández? Pedrito Fernández también, la verdad que se llevó un buen momento. Obviamente, familias completas también con Pedro porque, mira, ahí está.